Vale, bueno, pues como se ve en el título, yo he venido a hablar hoy de posicionalidad, un poco de qué es este concepto, qué quiere decir este concepto y lo que implica dentro del trabajo de campo etnográfico. Entonces, para empezar mi presentación, os voy a presentar a los Lubavitcher Hasidim. Los Lubavitcher Hasidim es una comunidad judía que se originó en Polonia en el siglo XVIII. Entonces, lo que tienen de particular y lo que les diferencia de otras corrientes dentro del judaísmo es que creen en las escrituras de la Tania, que es un texto cabalístico. Esto quiere decir que creen que el mundo fue creado a través del lenguaje secreto de Dios y esta creencia tiene varias implicaciones en su día a día, sin ir más lejos en las cuestiones de salud y de enfermedad. Vale, entonces yo ahora lanzo una pregunta. Imaginaos que ha salido un proyecto de investigación para este verano y tenéis que pasaros un mes con esta comunidad, ya sea en Nueva York o en el norte de Londres, que son dos de los asentamientos más grandes de esta comunidad, y lo que tenéis que hacer es investigar cómo en sus prácticas cotidianas, más en concreto en los temas de curación, cómo combinan la práctica de la medicina, pues digamos habitual, normal, que conocemos todos con esta práctica del lenguaje sagrado de Dios, de lo que es el poder sanador de las palabras. Entonces, bueno, ¿a quién le apetecería embarcarse en esta aventura de pasar este verano, si la pandemia lo permite, pues un mes con ellos en Nueva York o en el norte de Londres investigando esto que acabo de decir? ¿Quién se apuntaría? Podéis desconectar el micrófono y decir... Yo también. Sí. También, oigo, oigo. Está el chat también, ¿eh? Podéis utilizar el chat. El chat, ah, bueno, yo el chat no lo veo porque estoy en presentación. Pero bueno, el caso es que, bueno, de las personas que habéis dicho que sí, que os apuntaríais o que no, he de decir que los etnógrafos lo tendrían muchísimo más fácil de llevar a cabo esta investigación que las etnógrafas. O sea, muchísimo más fácil, no tan fácil, porque también, hay barreras que los etnógrafos tienen que sobrepasar, pero las etnógrafas lo tendrían especialmente difícil. Esta comunidad es una comunidad en la cual los sexos están bastante segregados. Entonces, quizás si las etnógrafas cumpliesen el resto de condiciones que os voy a contar ahora, pues quizás sí que podrían pasar en este verano, este mes hipotético que os estoy contando. Pero bueno, los etnógrafos digamos que lo tendrían muchísimo más fácil, pero no tan fácil. Porque dentro de los etnógrafos, o sea, tenéis que saber que esta comunidad solo se relaciona con personas externas a ella si son médicos o si están realizando algún negocio con ellos. Eso quiere decir que el etnógrafo tendría que ser médico o estar en este momento realizando algún tipo de negocio del tipo que sea con la comunidad, con los Lubavitcher Hasidim. Entonces, ahora os voy a presentar a una persona que cumplía todas las características. Este es Simon Dane, que como podéis ver en la diapositiva, es pues un hombre de ascendencia judía y encima es médico, es psiquiatra. Además, creo que ejerce, creo que continúa ejerciendo en la actualidad. Entonces, fueron estas tres características lo que a Simon Dane, o sea, fueron la llave que le permitió el acceso para realizar la investigación que yo os he mencionado. Para pasar un tiempo con los Lubavitcher Hasidim e investigar cómo esta comunidad combinaba las prácticas de medicina habitual que conocemos todos con esta creencia del lenguaje sagrado y la curación del lenguaje sagrado de Dios, de los textos cabalísticos. Bien, pasamos al siguiente punto. Estos dos textos tratan el mismo fenómeno, que es el animismo. Entonces, para los que no lo sepáis, el animismo es la creencia en una dimensión inmaterial. Por ejemplo, creer que el ser humano tiene alma, o creer en espíritus, creer en fantasmas, creer en ancestros. Entonces, bueno, si vamos al primer texto, que es el de Bert David, vamos a tener una perspectiva del animismo bastante cognitiva. Ella hizo trabajo de campo en una tribu del norte de India, que se llama los Nayaka, y bueno, es una tribu cazadora, de cazadores, y creen en unos espíritus que se llaman Devaru. Entonces, Bert David presenta a estos espíritus, los Devaru, como una herramienta cognitiva que la tribu emplea para dirigir su atención en el entorno. Entonces, digamos que no reconoce la existencia, no reconoce la ontología de los Devaru. Los Devaru para la tribu, o sea, según Bert David, es simplemente una estrategia de aprendizaje para conocer el entorno, pero no existen, como espíritus no existen. Sin embargo, ahora vamos al otro texto, que es de Marisol de la Cadena. Marisol de la Cadena trabaja con activistas indígenas contra la lucha de las minas en Perú, y bueno, pues los activistas indígenas creen en lo que ella llama los seres de la tierra, los espíritus de la tierra, y es una de las razones por las que llevan a cabo esta lucha, ¿no? Porque, pues, debido a la mina, el espíritu de la montaña está enfadado, y si el espíritu de la montaña está enfadado, ellos no van a tener recursos para sobrevivir. Entonces, es una de las razones por las cuales llevan a cabo esta lucha. Bien, pues, ¿qué es lo que hace Marisol de la Cadena? Bueno, Marisol de la Cadena concede realidad ontológica a estos espíritus de la tierra, es decir, que no busca una explicación que se ajuste a la forma occidentalizada de entender el animismo, sino que decide reconocer la existencia de diferentes mundos, un poco siguiendo la perspectiva de Cosmopolitics de Isabel Stengers, que, bueno, no sé si alguien la conoce. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que en contraposición a diferentes maneras de conocer el mundo, ella relata diferentes mundos, de forma que en el mundo de los activistas indígenas, que ella investiga, pues, estos seres, estos espíritus, sí que existen, aunque ella, desde su mundo mucho más occidental, no es capaz de percibir esta existencia. Entonces, con estos dos ejemplos, con el de Simone Dane, y con los de los dos textos del animismo, ¿qué es lo que he pretendido mostrar? Pues he pretendido mostrar un poco cómo la figura del investigador y de las investigadoras, digamos, que afectan, por un lado, a uno de los extremos del trabajo etnográfico, que sería el acceso, en el caso de Simone Dane, el hecho de haber sido hombre de ascendencia judía, y encima médico de profesión, que ejerce, pues, digamos, es lo que le brindó el acceso a la comunidad de los Lubavitcher Hasidim. Y, por otro lado, tenemos la exposición de datos, dos autoras distintas, con un bagaje epistemológico, con un aprendizaje distinto, han expuesto el mismo fenómeno de forma completamente diferente. Entonces, bueno, con esto que os acabo de contar, y con, bueno, dejé dos textos, no sé si alguien habrá tenido tiempo de echarles un vistazo, de leerlos, entonces, pues, me gustaría lanzaros a vosotros la pregunta, ¿qué es la posicionalidad? ¿Qué es la posicionalidad? ¿Alguien? ¿Nadie? Yo creo que por lo que nos has contado un poco, supongo que es el punto de vista que adoptas al abordar algún tema o investigación. Es, sí, o sea, eso es parte, eso es parte de la posicionalidad, pero yo diría más bien que es como una cuestión identitaria, ¿no? Es quién soy yo en tanto que investigadora, qué características me acompañan, qué definiciones me acompañan, y cómo todas esas características, esos yoes que yo identifico con mi persona, pues, digamos que se funden con el trabajo de campo. Entonces, yo aquí he puesto un esquema basado en Goffman, Goffman tiene un libro que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, en la cual emplea la metáfora del arte dramático para hablar de estos temas de identidad, ¿no? Entonces, pues, yo he hecho este esquema un poco basado en lo que Goffman dice. Goffman dice que un actor, cuando llega a la escena, en este caso, pues, investigador o investigadora, al trabajo de campo, a un contexto, a una situación, pues, el actor que llega a la escena, el rol que va a desempeñar en esa escena, va a surgir de una tensión. Una tensión entre cómo esta persona se presenta en la escena y cómo el resto de actores, en este caso los participantes o los colaboradores, le ven, le sitúan. Entonces, dentro de esta tensión, surge lo que es la posición, lo que sería la posición del investigador o la investigadora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que hay muchas cuestiones identitarias que nosotros podemos identificar en nosotros mismos, ¿no? Pues, el idioma que hablamos, de dónde venimos, si somos hombres, si somos una mujer, pues, esas son cosas que podemos identificar, pero hay tantas otras de las cuales no somos conscientes. Entonces, por ejemplo, ahí pongo el concepto de conocimiento tácito de Wolfinger. Wolfinger dice que no somos tablas rasas, o sea, que un investigador cuando entra al campo lleva una historia, lleva un pasado consigo y esa historia, ese pasado, va a hacer que se fije en unos detalles que obvie otros, que decida describir con más detalle un determinado suceso, que decida dejar pasar otros, y todo eso es parte de la posicionalidad que va a redirigir un poco, en este caso, la tensión. Y, bueno, otro concepto que he puesto en la diapositiva es lo de los dispositivos de campo. Estos dispositivos de campo, a grosso modo, es un poco las estrategias, o sea, cómo el investigador o la investigadora se busca las mañas para sacar la información o para llevar a cabo la investigación que ellos quieren llevar. Entonces, pues, me gustaría ponerlo en relación con la posicionalidad, porque a veces, pues, la cuestión identitaria, pues, a veces también entra dentro de este juego, de este puzle, que es el trabajo de campo, y tienes que buscarte las mañas con tus identidades, o sea, como luego explicaré en algunos ejemplos, ¿no? Y cómo, pues, tienes que, quizá con algunas características tuyas, tienes que usarlas como llave o tienes que desarrollar un tipo de estrategia para obtener la información que tú quieres obtener. Entonces, bueno, pues, dicho así, yo cuando estaba preparando el seminario, pues, yo me decía a mí misma, jo, es que esto parece muy obvio, ¿no? Que de dónde vengas, el idioma que hables, las creencias, si, por ejemplo, estás investigando un grupo religioso, si eres creyente o no eres creyente, va a influir bastante en cómo vas a desarrollar esa investigación. Entonces, parece bastante obvio que todas estas características van a afectar, pero el caso es que, como he dicho, hay muchas características de nosotros que simplemente, al ser muy obvias, pues, no entran dentro, o sea, no consideramos. Y eso es lo que, bueno, lo que os voy a contar ahora, que es lo que me pasó a mí en uno de los trabajos que tuve que hacer el año anterior. Entonces, bueno, pues, aquí veis un retrato, este es mi tío, ¿vale? El retrato lo ha hecho mi hermano, que es el artista de la familia. Y, bueno, pues, así un poco, para poneros en contexto, mi tío tiene microcefalia, esto quiere decir que su cerebro es de un tamaño mucho más pequeño que el cerebro medio, y esto le sitúa en una posición de dependencia total. Es decir, él necesita ayuda para absolutamente todo, para levantarse, asearse, comer... Entonces, pues, bueno, conociendo esta... Él vive con mis padres en Madrid, vive en mi casa de Madrid, y, bueno, pues, esta es la situación que yo tenía en mi casa, en mi familia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que para una de mis asignaturas, o sea, me acuerdo todavía, del año anterior, quedaba un mes para las vacaciones de Navidad, quedaba un mes para que entrásemos en la época de exámenes, y uno de mis profesores, pues, nos mandó a hacer una observación participante centrada en el tema del cuidado y, bueno, con unas directrices, digamos que bastante exigentes. Entonces, pues, a toda la clase le entró como una taquicardia porque, digamos que, no sé si habéis hecho alguna vez trabajo etnográfico, pero un mes solo para hacer una observación participante en un tema muy específico, pues, digamos que es bastante poco tiempo porque tienes el tema del acceso, de si la comunidad con la que tú quieres trabajar pues te deja hacerlo o no te deja hacerlo. Si no te deja hacerlo, tienes que buscar otra asociación, otra comunidad y tal. Entonces, claro, la clase en general y en una época ya muy cercana a lo que son las vacaciones de Navidad, la época de exámenes con el resto de trabajos, pues, hubo una taquicardia generalizada y yo, pues, digamos que dejándome llevar por este sentimiento de urgencia de que tengo poco tiempo, que tengo que cumplir las fechas, pues, llamé a mi padre y le dije, pues, voy a hacer este trabajo en las vacaciones de Navidad y lo voy a hacer con el tío. Voy a hacer, voy a escribir las prácticas de cuidado que giran en torno a mi tío, ¿no? Entonces, pues, bueno, mi padre me dijo que sí, que no había problema y, pues, me puse, hice, hice el trabajo sobre mi tío, que es lo que yo obvié dentro de este frenesí de estrés, de tengo que hacer el trabajo, tengo que hacer el trabajo, tengo que hacerlo. Pues, yo lo que obvié es que iba a hacer un trabajo con mi propia familia y que lo que yo estaba definiendo como campo era mi propia casa, la casa en la que yo iba a estar. Entonces, bueno, pues, esto tuvo una serie de implicaciones. La primera, ¿cuál fue? Pues, la cuestión emocional, que yo obvié completamente, porque, claro, yo decía, prácticas de cuidado, pues, yo me imaginaba, pues, yo voy a describir cómo le visten, voy a describir qué comida le cocinan, voy a describir cómo le asean, todo como a un nivel muy material. Sin embargo, yo obvié, claro, en una relación de cuidado y encima en un, digamos, en un contexto que era muy íntimo para mí, pues, que iba a haber una cuestión emocional ahí muy fuerte. ¿Y qué es lo que me lo reveló? Pues, la entrevista con Grisel. Grisel es la cuidadora, es la mujer que viene a cuidar de mi tío a diario. Entonces, bueno, pues, digamos que nos sentamos, fue la primera entrevista que yo hice dentro de mi ámbito familiar y nos sentamos a hablar y yo le hice una pregunta que yo, a mi juicio, pues, era una pregunta bastante neutra y ella, según la estaba respondiendo, pues, se puso a llorar. Y se puso a llorar y se puso a llorar y a mí me contagió el llanto de forma que al final, pues, paré la grabadora, paramos la entrevista y todo y yo, pues, claro, yo ahí me quedé como afectada diciendo, claro, es que, pero cómo no he tenido en cuenta esto, estoy investigando algo súper íntimo, cómo no he tenido en cuenta esto. Y, bueno, pues, digamos que el dispositivo de campo que usé, la estrategia que usé para, digamos, atajarlo un poco, me la dio un poco el contexto porque yo tuve que volver a Bélgica por la época de exámenes y no me dio tiempo a hacer todas las entrevistas en persona y realicé el resto de entrevistas, pues, a mis padres y a mi hermano, las hice por Skype y el hecho de no tener a la persona corpórea a mi lado y hacerlo en la distancia, pues, digamos que me permitió adoptar esta, pues, una distancia emocional con el tema que yo descubrí con la entrevista que hice con Grisel que yo necesitaba para de verdad poder llevar a cabo el trabajo. Entonces, con el tema de las entrevistas online llegó la siguiente cuestión, que, o sea, el siguiente punto que me hizo reflexionar acerca de mi posición dentro de este trabajo que fue, pues, la entrevista con mi hermano. Entonces, aquí le veis, aquí están los dos, está mi hermano y está mi tío, solo un pequeño paréntesis, ¿vale?, porque ya me ha ocurrido antes, mi tío no puede tocar la guitarra, es que ya me ha pasado antes que he enseñado esta foto y dicen, ah, pero no puede asearse solo y no puede comer solo pero toca la guitarra y no, o sea, no puede tocar la guitarra, ha sido mi hermano que, bueno, para la ocasión, para jugar con él, pues ha colocado la guitarra como está en la foto. Entonces, cierro paréntesis. ¿Y qué es lo que ocurrió con la entrevista de mi hermano? Bueno, pues que fue el único de todos los miembros de la familia que me hizo preguntas como, ¿y esto qué lo va a ver? ¿pero esto lo va a ver algún profesor tuyo y tus compañeros? Y, bueno, es que yo te he contestado esto pero no, no pongas esta respuesta, no quiero que la pongas. Oye, estás grabando, pero la grabación ¿la vas a escuchar solo tú? ¿o cómo va esto? O sea, fue el único de todo mi círculo familiar que me cuestionó el uso de los datos, que me cuestionó el que yo estuviese allí documentando nuestra intimidad, ¿no? La intimidad de la familia. Entonces, pues, por eso pongo esta frase de Stacy, ¿no? De que no importa cómo de bienvenido o cómo el, lo que es la gente, los participantes o los colaboradores, pues, te quieran, o sea, cómo acepten tu presencia porque el hecho de que estés documentando, el hecho de que estés haciendo una investigación va a resultar siempre una intrusión. Entonces, esto es lo que me hizo ver mi hermano. Y el segundo punto que me hizo ver mi hermano, pues, lo voy a explicar a través de la foto porque fotos como esta de mi hermano jugando con mi tío, pues, tiene un montón, o sea, hay un montón de fotos de él jugando con mi tío. Sin embargo, yo no tengo ninguna, yo no tengo ninguna foto de mí con mi tío. Entonces, esta entrevista lo que me hizo cuestionar es no solo mi posición como investigadora, sino mi posición dentro de mi círculo familiar. O sea, yo me empecé a cuestionar mi propia relación con mi tío, mi propia relación dentro, con mis padres, mi propia relación con mi hermano. Digamos que eso es algo que dice Andrea García Santes Masés, ¿no? En su texto que veremos luego, que es que que el trabajo de campo no solo te cuenta, o sea, descubriendo al otro descubres cosas de ti mismo también. Entonces, pues yo esto lo, bueno, la experiencia que tuve haciendo este trabajo fue esa. Yo sí que descubrí cosas de mí misma que de otra forma, pues si no hubiese tenido el contexto de trabajo no hubiese descubierto. Y bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Mar, ¿me oyes? Sí, sí, sí. No es pregunta ni comentario, bueno, simplemente lo estaba comentando por un grupo de compañeros que agradecerte que nos cuentes esto porque es una experiencia muy personal y bueno, no tenías por qué compartirla. Ah, pues, o sea, gracias, agradezco que, bueno, pues que lo consideres así. Lo cierto es que, o sea, sí que es cierto que es una experiencia muy personal pero ha sido tan enriquecedora que sí que me apetece compartirlo en general. De hecho, como este trabajo que he hecho con mi tío ha dado más frutos, o sea, aparte de este seminario que os estoy contando, pues hay como más proyectos por el lado en los que estoy trabajando, ¿no? Pero gracias, muchas gracias. A ti. Y bueno, pues, no sé si hay algún comentario más. Porque he pensado que ahora podríamos pasar a discutir las lecturas que dejé. Entonces, bueno, pues, sí. Entonces, bueno, pues a mí lo que me gustaría un poco es, no sé si los textos si habéis tenido la oportunidad de echarles un vistazo, pero un poco con lo que os acabo de contar, pues sí que me gustaría con vosotros ver un poco cómo se sitúa la posicionalidad dentro de estos textos. Entonces, no sé si alguien que lo haya leído o tal, pues que se atreva a realizar alguna reflexión o algo. Mar, las personas de interacción no les ha dado tiempo porque estaban empezando el texto que tenían de la asignatura. Sí es cierto que yo ayer les hice un primer bosquejo del concepto de posicionalidad, pero no con tus textos sino con los textos que estaban dentro de la asignatura. En concreto, por ejemplo, el de Gozman lo ven dentro de dos semanas. Una pena. Vale. Es decir, que no van a poder comentarte los textos aunque sí puedan hablar de posicionalidad. ¿Vale? Vale. Bueno, pues entonces lo comento como si no os lo hubieses leído. Vale, pues el texto de Andrea García Santés Masex lo cierto es que me ayudó mucho a la hora de reflexionar sobre todo este proceso investigador que había desarrollado con mi familia, ¿no? Y bueno, pues este texto me gusta mucho porque reproduce todo lo que yo pretendo mostrar en este seminario, ¿no? La autora reflexiona sobre su posición pues desde antes del acceso hasta un poco la exposición de los datos y es un texto completamente contado desde el yo de la investigadora. Entonces, ella hace investigación con grupos de diversidad funcional y con teorías posporno. O sea, investiga con talleres posporno y con sexualidad dentro de la comunidad de diversidad funcional. Entonces, pues bueno, pues ella comenta un poco de dónde viene, cuál es su bagaje epistemológico, qué viene de las teorías de género, cuerpo, teorías queer, diversidad funcional y bueno, te explica un poco cómo accede al campo y por qué, por qué decide embarcarse en esta investigación. Entonces, es una reflexión de todos los pasos, cada paso que da. De hecho, hay una... ¿Sí? Preguntan en el chat, si no te molesta, yo te leo las preguntas del chat, que si puedes hacer una pequeña definición de qué es el posporno. Ah, ¿qué es el posporno? Pues, a ver, yo por lo que he entendido por el texto, porque la verdad es que tampoco soy una experta, es que son talleres en los cuales se explora la sexualidad de los asistentes. Entonces, suelen ser ejercicios muy sensoriales y demás y bueno, siempre se trata de hacer estos ejercicios de forma que los asistentes se sientan cómodos, ¿no? Se sientan cómodos con su cuerpo, se sientan cómodos con los cuerpos que hay alrededor y se sientan cómodos interactuando entre ellos. Entonces, digamos que es como talleres de exploración de la propia sexualidad y del propio cuerpo. Entonces, bueno, pues Andrea García Sánchez Maseis estudia esto, pero con gente dentro de la comunidad de diversidad funcional. De hecho, si no habéis tenido tiempo de leerlo, leerlo, porque es que está muy guay, o sea, este texto es muy guay. Y de hecho, una de las reflexiones que hace es de la construcción del campo, ¿no? O sea, porque realmente el campo no es un recinto cerrado en el que tú abres la puerta, te metes dentro y ala, ya estás haciendo etnografía, sino que ella reflexiona acerca de cómo el campo se construye desde su figura como investigadora. Entonces, cómo ella va yendo a talleres que está decidiendo documentar, cómo empieza a hablar con gente determinada, de hecho, te explica muy bien las entrevistas que realiza y a quién, o sea, con quién habla y por qué decide hablar con estas personas en concreto y no con otras, ¿no? Entonces, es una reflexión también de las dinámicas de poder que se dan en el proceso de documentar. De hecho, hay una parte en la que ella, ella se hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo para mis informantes y quiénes son ellos para mí? Y, de hecho, hay una parte en la que relata que ella está haciendo las entrevistas y los entrevistados le devuelven las preguntas que ella está formulando y ella describe lo que está sintiendo al verse en la otra orilla, ¿no? Al verse, ostras, esto lo he preguntado yo, ¿no? Y ahora soy yo la que tiene que responderlo. Y es una reflexión, pues, bastante bonita, ¿no? Hay otra anécdota que cuenta dentro de estas dinámicas de poder es que, bueno, pues, ella va a realizar un taller con otros, hay otros tres investigadores, me parece, y, pues, en el taller les dicen que no pueden tomar notas, que los cuadernos están prohibidos y que los antropólogos también, que si van a hacer el taller van a hacerlo como todas las demás personas, pero no como investigadores. Entonces, claro, ella que dice, vale, pues, no voy a tomar notas, pero esto se va a quedar en mi memoria, o sea, esto va a ser una experiencia que yo voy a, o sea, que yo voy a tener, ¿no? Que yo, sobre la cual yo puedo reflexionar. Y, claro, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues, yo hago el taller, ya luego, o sea, registro todo y ya luego veré qué hago con los datos, porque es como, soy investigadora, es parte de mí, estoy haciendo este taller como una investigadora y aunque no tome notas, no puedo evitarlo. Y esto, bueno, pues, por eso me gusta mucho este texto, porque es una reflexión, desde el yo, de la investigadora en este caso. Y, de hecho, lo he decidido combinar con el de Roshanak, Saeri Eysenlor, porque si volvemos al esquema de Goffman, que hice basado en Goffman, pues, digamos que Andrea García, antes más, estaría mucho en el extremo de la investigadora, ¿no? Del yo como investigadora y de cómo está viviendo el proceso desde su posición, mientras que Saeri Eysenlor, se centra mucho más en cómo la sitúan los participantes, o sea, cómo la están, cuál es la posición, cuál es la identidad, las etiquetas que sus participantes la están adjudicando. Entonces, digamos, que tenemos, en este texto se ve muy bien, o sea, un poco en contexto, ¿no? Saeri Eysenlor, ella, bueno, como podéis ver, es una mujer nacida en Alemania, de su familia es iraní, en concreto, su familia pertenece a la comunidad Sitte, que es como, es una rama del Islam, y bueno, pues, ha estudiado en Alemania y posteriormente en Estados Unidos, entonces, esto es como ella se define. Entonces, ella decide realizar trabajo de campo en el Líbano, o sea, con inmigrantes iraníes que se encuentran viviendo en el Líbano, y lo que ella quiere investigar es sus identidades políticas, sus dinámicas políticas, y cómo se identifican con la política de Irán estando en otro país. Entonces, bueno, pues, ¿cómo la ven sus participantes? Pues, la ven como una mujer de clase media alta, hay una, hay como un detalle muy importante, y es que nos lleva Jihab, que es el pañuelo, que es el, bueno, no, nosotros, ignorantemente llamamos pañuelo, pero se llama Jihab, y ella no lo lleva, entonces, es como un signo muy visible que atrae un montón de etiquetas, por ejemplo, el hecho de no llevar pañuelo, pues eso, dicen que es de clase media alta, que la ponen ya una etiqueta política, eres opuesta al régimen de Irán, estás a favor de la monarquía iraní, o sea, ya es como, la ponen en una cajita específica, y de hecho, hay como una anécdota muy curiosa que ella dice, que ella cuenta, que es que le ocurre con los conductores de taxi, entonces, ella va al Líbano, se meten los taxis, y cuando la preguntan de dónde es, pues ella dice que es iraní, pero los taxistas escuchan que es Armenia, entonces, las palabras, según parece ser en árabe, es bastante similar, como se dice, soy iraní, soy armenia, pues es bastante similar, entonces, los conductores de taxi dicen, escuchan que es Armenia, porque no pueden, en su imaginación, o sea, ellos no pueden imaginar que una mujer que provenga de Irán no lleve yihad, y sí, bueno, y las armenias que ellos conocen, pues sí que las ven con el pelo al aire, ¿no? Entonces, es como, muy curioso, como algo tan visible, como una señal tan visible, ya la está trayendo un montón de etiquetas, y la está situando en una posición específica, entonces, pues todo esto da lugar en su investigación a una serie de dinámicas, entonces, por ejemplo, pues hay un montón de participantes que dicen que es una espía, que no, o sea, pues que no son completamente sinceros con ella, que no se abren, porque no la, o sea, no confían en ella, dicen que es una espía de Estados Unidos, y otra de las cosas que ocurre es que, bueno, pues a ella le preguntan mucho pues si está casada, y sí, ella está casada con un europeo, pero claro, su marido no va con ella a hacer la investigación, entonces, a sus ojos, a los ojos de sus participantes, ella es una mujer que está sola, entonces le preguntan, ¿pero tienes hijos? Y ella dice, no, no tengo hijos, entonces ya empiezan a decir, ay, pues si es una cuestión de fertilidad, yo conozco un médico que te puede ayudar, o lo mismo es tu marido que no es fértil, hay que buscarte otro marido, yo conozco un vecino que ha tenido muchos hijos, y es como, entonces ella cuenta que está queriendo hacer su investigación acerca de identidades políticas y sus participantes cogen las riendas de la entrevista y en lugar de contestar a sus preguntas, pues incluso obvian preguntas que ella está haciendo y se centran pues en el hecho que sea una mujer, que esté sola, que no tenga hijos, o por ejemplo, dicen, tienes que contar cosas buenas de Irán, o tienes que contar cosas buenas de la comunidad SITE, ¿no? Y entonces, en todo el rato, pues un poco dirigiendo la atención hacia donde, lo que a ellos les interesa y, digamos, ignorando completamente los objetivos de investigación que ella quería cumplir, ¿no? Entonces, pues, bueno, hasta aquí los textos y la última parte, porque dentro de este esquema que he comentado de Goffman, pues está, por un lado, el investigador, por otro lado, los participantes, la tensión que se genera entre cómo se sitúa y cómo le ven, pero el contexto también es muy importante. O sea, el contexto también influye en la posición que tú vas a adoptar dentro del trabajo de campo. Entonces, pues, ahora os voy a contar mi propia experiencia haciendo mi trabajo de fin de máster en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus. Entonces, ¿sobre qué estoy haciendo mi trabajo de fin de máster? ¿Conocéis a este señor? Es un señor. Normalmente se le confunde con una mujer, pero es un señor. ¿Alguien le conoce? ¿No? Bueno, pues, se llama Paramahansa Yogananda, es considerado uno de los padres del neo-hinduismo y es uno de los primeros hindúes que en el siglo XX, pues, llevó toda la tradición, toda la filosofía hinduista del yoga y la meditación a Estados Unidos. Entonces, pues, yo ahora mismo me encuentro trabajando con sus devotos, con la comunidad de devotos que, bueno, pues, siguen a esta figura. Entonces, ¿cuál era mi idea original? Pues, mi idea original era, yo acabo mis exámenes y yo me vuelvo a Madrid con mi familia, con mis amigos y, mientras tanto, pues, estoy realizando una observación participante en el centro de Madrid porque hay una comunidad, o sea, hay una comunidad de seguidores bastante amplia en Madrid. La organización, por así decirlo, de creyentes, entre comillas, la iglesia que sigue a este gurú se llama Self-Realization Fellowship y, bueno, pues, tiene una de las ramas bastante amplias que está en Madrid. Entonces, pues, mi idea era realizar observación participante en este centro y, bueno, ir a sus actividades y tal. Y, bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues, una pandemia. Eso es lo que ocurrió y yo no he podido volver a Madrid todavía y tuve que redirigir toda mi idea de hacer trabajo de campo, pues, que fuese a distancia, que fuese online, porque, además, la facultad nos lo recomendaba muy fuertemente. Entonces, pues, digamos que ahora mi trabajo de campo yo lo defino como un collage. Entonces, pues, por el lado bueno fue que, bueno, esta comunidad, esta iglesia, su sede central está en Los Ángeles y ellos mismos, pues, decidieron pasarse también al ámbito digital. Entonces, esto, pues, a mí me ayudó mucho, además de darle como un, como un, como deciría, como un aspecto más global a mi investigación. Entonces, bueno, pues, ellos organizan servicios religiosos, meditaciones, mayoritariamente, están abiertas a todo el mundo, ¿eh? todo el mundo puede acceder, seas parte de la comunidad o no seas parte de la comunidad. bueno, estaban desde Los Ángeles empezaron a organizar todos los servicios que ellos normalmente hacen, pero online. Entonces, pues, yo este verano me he dedicado a asistir a un montón de eventos que ellos realizaban online. Entonces, bueno, pues, esto es, por un lado, lo que sería observación y, por otro lado, realicé cinco entrevistas semiestructuradas a devotos de Madrid con los que yo contacté en un primer momento cuando yo pensaba que iba a poder volver a Madrid y, bueno, por otra parte, además, bueno, pues, yo pedí porque te puedes, o sea, si te inscribes a su asociación, ellos te mandan lecciones de cómo meditar y cómo hacer técnicas de yoga. Entonces, bueno, pues, yo pedí estas lecciones. Entonces, digamos que por ese lado es mucho más etnografía performativa porque yo ahora mismo estoy también ensayando con los ejercicios que están en el centro de esta comunidad y, bueno, hay un montón de investigación de archivo, pues, pues, he recolectado un montón de, pues, no solo libros sino, pues, post en páginas web. Los devotos, la verdad es que son bastante activos, crean vídeos, dan conferencias en YouTube, luego el devoto de otro país lo traduce a su idioma, se pasa a las traducciones, entonces, bueno, pues, todo este, lo que sería investigación, bueno, como un cúmulo de documentos, ¿no? Entonces, ¿cómo me sitúo yo? ¿Cuál es mi posición dentro de este collage que os acabo de describir? Pues, bueno, todo empieza con el acceso, ¿no? Yo esta figura, este gurú, lo conozco por mi madre, entonces, bueno, conozco esta filosofía desde niña, mi madre se ha leído, hay un libro que escribe él que es muy famoso que se llama Autobiografía de un Yogi, porque además los Beatles luego también hicieron publicidad del libro y tal, entonces, bueno, pues mi madre se ha leído este libro y aparte de leerse este libro pues tiene más libros de esta asociación, entonces, pues es gracias a ella que yo conozco su existencia y, bueno, pues digamos que yo usé el rol de mi madre, pues yo lo usé como llave un poco para acceder a la comunidad, de hecho, yo escribí una carta al centro de, pues a la rama de Madrid, presentándome como alguien que había conocido pues la filosofía desde niña, que es verdad, o sea, es una filosofía que he conocido desde pequeña, entonces digamos que eso luego también me ayudó a establecer puntos de contacto durante las entrevistas, de hecho, sí que yo noté un montón el hecho de que mi madre me hubiese dado a conocer esta filosofía, pues me ayudó muchísimo a la hora de hablar con los devotos, ¿no? Porque, o sea, una de las cosas que yo me di cuenta es que estas cinco personas, o sea, yo las entrevistas las hice online, las hice por llamada telefónica o las hice por Skype o por Zoom, entonces, pues claro, estas cinco personas realmente a mí no me conocen físicamente, entonces son cinco personas que han decidido hablarme de algo tan íntimo como es la creencia, tu creencia religiosa, ¿no? que es algo súper íntimo, pues han decidido abrirse un canal, de hecho, en algunas entrevistas me cuentan cosas bastante personales, siendo yo una completa desconocida, ¿no? Entonces, pues yo asumo o, bueno, pienso que el hecho de que me haya presentado como alguien que ya conocía la filosofía, pues me ayudó a establecer esta relación de confianza. Entonces, el siguiente punto que veis ahí, The Hidden Observer, la investigadora escondida, es algo que yo viví cuando estaba realizando los, o sea, cuando atendía los servicios online, porque había muchas veces que yo apagaba la cámara y me ponía a describir lo que yo veía, bueno, y hacer dibujos porque no te dejan sacar fotos ni grabar, entonces, pues yo me ponía a dibujar o me ponía a describir lo que la gente estaba haciendo, ¿no? Entonces, yo ahí me sentía un poco como una voyer, ¿no? El hecho de que, joder, estas personas están aquí meditando o haciendo sus ritos y yo estoy aquí con la cámara apagada describiéndoles y ellos no tienen ni idea, claro, porque había 2.000 personas y como 2.000 o 3.000 personas en algunos servicios y claro, en esos casos no puedes pedir consentimiento a 3.000 personas y yo estaba diciendo, joder, es que no tienen ni idea de que yo estoy aquí describiéndoles, entonces me sentía un poco, pues eso, un poco como una stalker en algún sentido y bueno, aunque parece así como algo malo, luego me puse a pensar a raíz de mis entrevistas y dije, es que lo mismo, hasta es mejor que sea online y que yo haya podido hacer esto de apagarme la cámara y poder describirles porque en muchas de las entrevistas lo que me decían los devotos era que bueno, que ellos, el silencio es algo que aprecian mucho, entonces, por ejemplo, van a meditar al centro y luego pues no se van de cañas, o sea, luego todos salen en silencio, vuelven a sus casas tranquilamente como para hacer que el efecto de la meditación se alargue y de hecho de que hay algunos que se enfadan incluso si vas a interactuar con ellos después de la meditación, entonces, claro, yo pensé, digo, pues imagínate que yo hubiese podido volver a Madrid y hubiese estado haciendo mi observación participante, entonces lo mismo les habría molestado, ¿no? Que yo esté, aunque no estuviese tomando notas, pues el que sepan que yo estoy haciendo un trabajo sobre ellos y que me siente en la sala a meditar con ellos, pues incluso lo mismo algunos, pues se hubiesen sentido incomodados, sin embargo, el hecho de que yo pueda hacerlo, pues lo haya podido hacer online, ¿no? Y haya tenido esta estrategia de poder apagar la cámara, pues digamos que en ese sentido pensé que hasta podría ser hasta mejor. Y bueno, el siguiente punto, los roles que se sobreponen, que es que en muchas de las entrevistas se ve que, bueno, pues sí que hay partes que es de antropóloga e informante que me están contestando a las preguntas, pero luego hay partes de la entrevista en las que realmente es como nueva estudiante de las lecciones y una persona ya más avanzada en el proceso, ¿no? En el que me están dando consejos de cómo meditar, qué es la postura que tengo que poner, cómo respirar, y me están dando como consejos a mí como novata, ¿no? Y bueno, pues esto también es otra de las dinámicas que creo que es bastante interesante, ¿no? De las que he podido experimentar. Entonces, ya como para terminar, lo que me gustaría comentaros es dentro de la posición, o sea, el cambio epistemológico que yo he vivido a través de este trabajo de campo. Entonces, pues bueno, podéis ver aquí, este es un título de uno de los ensayos que yo entregaba en el primer año de máster durante, pues eso, para una de mis asignaturas y bueno, pues como podéis ver por el título, yo soy bastante juez, soy un, o sea, de hecho, si leéis este texto es casi una condena contra la industria de la felicidad, que bueno, para los que no lo sepáis, la industria de la felicidad es la etiqueta que se pone a todas las prácticas de meditación, yoga, mindfulness, libros de autoayuda, o sea, todo lo que es como desarrollo personal, pues hay una etiqueta muy fuerte dentro de las ciencias sociales que es la industria de la felicidad, entonces pues este texto mío, este ensayo es prácticamente una condena acerca de estas prácticas y como la imposición de que tenemos que ser felices todo el rato y tal, sin embargo, a través del proceso que yo he vivido este verano, el trabajo de campo que yo he hecho con una comunidad en la cual la meditación es central, pues digamos que ahora me sitúo mucho más en el pensamiento de estos autores que podéis ver aquí, en especial en el de Johanna Cook, que es la segunda, entonces, ¿qué es lo que dice Johanna Cook? Que bueno, pues que estas prácticas que se pueden, como en mindfulness, ella investiga en mindfulness, que sí que es cierto que tienen, o sea, hay muchos aspectos, ¿no? Hay como un abanico de aspectos que se pueden considerar y sí que es cierto que bueno, pues que lo que es la industria, la capitalización, un poco el cómo se adapta al mercado neoliberal, las filosofías orientales, pues sí que es cierto que eso existe, que es un aspecto que hay que considerar, pero hay muchísimos más, o sea, ¿por qué la gente lo busca? ¿Qué beneficios están obteniendo las personas que practican la meditación o que practican yoga? O sea, ¿por qué lo buscan? O sea, eso también son preguntas que hay que hacerse. Entonces, Johanna Cook propone pues mirar en concreto en su caso el mindfulness desde todos los niveles, ¿no? No solo ir al camino fácil que es la condena. Entonces, bueno, pues esto es como la evolución epistemológica que yo he tenido y un poco el cambio de posición que adopté durante este trabajo de campo. Y bueno, pues hasta aquí la presentación y bueno, aquí tenéis las referencias que luego supongo que puedo pasarle el PowerPoint a Marta si me lo pide y... Sí, perfecto. Y pues ya está. Voy a compartir. No sé si las personas que estáis presentes tenéis preguntas para Mar o comentarios que queráis hacer. en concreto la gente de interacción tiene que hacer un proyecto y parte del proyecto tiene que ver evidentemente no tiene... no es un TFM, ¿no? Pues un proyecto de una asignatura de... de... que aunque son tres meses en realidad lo que es el proyecto en sí es mucho menos. y... y la trayectoria implica en muchos casos cuestiones que ha ido comentando Mar. No sé si tenéis alguna cuestión o el resto de las personas del seminario. Yo tengo una pregunta. Más que una pregunta es una solicitud de recomendaciones. ¿Cómo crees que sería lo más conveniente para hacer la investigación en las condiciones que nos encontramos ahora en la pandemia? Porque claro, podríamos... o sea, ahora mismo el hacer un estudio de campo en muchas cosas pues es una opción menos factible de lo que era el año pasado. Entonces, ¿de qué forma podría... o sea, una recomendación que se te ocurra llevar esa investigación pero adaptándolo a lo que estamos ahora mismo? No sé si me explico. Sí, pues, hombre, yo lo que te diría es que buscas es... porque también hay que tener en cuenta que un poco lo que me pasó a mí. O sea, yo tenía pensado una observación participante con la gente de esta iglesia y luego por la pandemia pues resulta que ellos mismos ya habían decidido también conquistar el ámbito digital. Entonces, seguramente muchas de las ideas que vosotros tengáis o muchos de los grupos que vosotros con los que queráis trabajar seguramente también hayan desarrollado actividades pues en el ámbito digital hay un montón pues no sé por ejemplo se me está ocurriendo de la cuarentena ¿no? Pues yo vi que se organizaban jams de poesía por Instagram. Entonces, pues eso podría ser una idea ¿no? Como una jam de poesía que normalmente es en un bar y sube el poeta y recita pues como eso se transforma se transfigura para poder hacerlo por Instagram. ¿no? O entonces yo te aconsejaría que buscases ese tipo de transiciones o sea que pienses qué es lo que tú quieres hacer cuál es la comunidad con la que te gustaría interactuar ¿no? Y ver si ha habido este tránsito si están haciendo actividades online. Vale, perfecto. Muchas gracias. De hecho así barriendo para casa en la asignatura de psicología de la educación el trabajo que tiene en este año que está ahí David también y que estuvimos pensando tenía que ver precisamente con entender que la pandemia como es a nivel global afecta a todo el mundo y ha implicado a todo el mundo ese tránsito al online esa transformación de lo que son prácticas como podría ser una young como comentas Mar pero por supuesto otras de la vida más cotidiana a unos formatos a unos espacios a una forma de dar en las que también se habla sobre qué de eso se ha conservado qué ha generado nuevas formas de ser y de estar etcétera ¿no? Es decir la parte buena entre comillas del concepto pandemia es que afecta a todos es decir que la transformación se ha dado en todos los espacios si es cierto que quizás los más vulnerables por el menor acceso a determinados recursos y posibilidades ese tránsito no se ha producido y cuando se realiza trabajo de campo con esos colectivos te das de bruces con esa con esa cuestión ¿no? de que la única forma es que tú metas los dispositivos metas las prácticas porque si no no están si no no es posible llegar a ellas No, de hecho ahora que menciona Marta lo del ámbito cotidiano o sea si a alguien le puede dar una idea yo misma o sea yo vivo en Bélgica bueno pues gracias a la pandemia yo hago ahora más Skype con mis amigos que antes de la pandemia y eso que podía o sea el Skype estaba ahí y yo podía o sea estando en un país extranjero pues podía organizar reuniones con mis amigos de toda la vida pues semanales ¿no? y tal y eso era algo que no hacíamos sin embargo ahora que por la cuarentena y tal es como una costumbre que sí que se ha instaurado en nuestro día a día Mar, una pregunta sobre una cosa que has comentado antes con el tema de lo de tu tío y demás que dices que cuando hiciste la entrevista pues estaba ese componente emocional ¿tú no piensas que el hecho de hacerlas por internet es verdad que te permitió ese acceso a la comunidad y demás pero que se está perdiendo un poco esa apreciación emocional de cómo perciben esas personas pues la meditación el tal o sea es todo como mucho más frío que entiendo que en el campo de la investigación no es tan importante pero por ejemplo en el campo de la terapia creo que sí que puede ser un condicionante sí o sea estoy completamente de acuerdo yo de hecho una de las cosas que por eso uso la palabra collage dentro de mi trabajo para el máster porque porque me da la sensación de que era hoy hago trabajo de campo y ahora no y ahora es un día normal y mi trabajo de campo es encender el ordenador y sentarme en el ordenador y ver cosas y no es no es la interacción que se espera que te esperas cuando estás estudiando antropología entonces sí hay un montón o sea hay como pues ya es que no solo el lenguaje no verbal porque claro puedes hacer una entrevista por Skype viendo a la persona pero el simple hecho de que no esté presente pues yo creo que sí que es que me estoy perdiendo un montón de cosas sobre todo en lo que es la meditación que ellos dicen que cuando un montón de gente está meditando junta como que hay una vibración en el ambiente pues eso yo es algo que no voy a poder experimentar al menos no ahora entonces sí, sí hay un montón de cosas que evidentemente se pierden ¿y eso cuando lo llevas ya al estudio que estás haciendo lo consideras una variable extraña o simplemente lo omites? pues bueno como es cualitativa lo describo vale lo describo pues esto es como una situación que se dio porque tampoco creo que sea un problema o sea pues también ha dado cosas buenas el hecho de que yo pueda observar un rito de meditación sin estar molestando a la gente ¿no? y poder estar dibujando un altar sin que la gente se moleste que yo esté dibujando su altar sí, sí toda la razón vale gracias ¿alguna pregunta más? ¿reflexión? yo te quería preguntar Mar que entonces un poco en relativo a la posicionalidad lo que lo que defiendes es que entonces si nos ponemos a investigar sobre un determinado ámbito como que aparte de ser conscientes de pues eso de esa posicionalidad que a veces es inevitable esto puede estar influyendo de tal manera que igual debamos de dejar de investigar eso y que gente que como que esté más acorde con esa posicionalidad en plan por ejemplo como estabas diciéndolo de la religión pues que una persona no creyente se ponga a investigar sobre eso igual va a afectar demasiado entonces como futuros investigadores en plan si alguien se quiere dedicar a ese ámbito tiene que ser consciente y saber que hay determinadas cosas de las que no va a poder investigar precisamente por esa posicionalidad yo creo que es más una cuestión lo de los dispositivos de campo es más a través de tu posición buscarte la estrategia para investigar lo que tú quieres investigar entonces evidentemente hay a lo mejor hay contextos a los que no puedes acceder como pasaba en el caso de la comunidad judía ¿no? pues es que si no eres médico o no o no estás haciendo un negocio con ellos pues no te van a dejar entrar directamente entonces pues a lo mejor te tienes que buscar las mañas para iniciar un negocio con ellos y poder entrar a la comunidad pero por ejemplo en el tema de la creencia y la no creencia yo creo que es por ejemplo si investigas una práctica religiosa es ser consciente de si eres creyente o eres no creyente y saber qué es lo que vas a hacer con eso o sea reconocer que las lentes están ahí y tener o sea tener cuidado en cómo esas lentes están funcionando en cómo estás mirando el fenómeno Claro pero luego al final es algo súper complicado de gestionar porque al final son unas lentes que tú tienes y que al final van a hacer que tú veas o percibas lo que estás analizando desde tu perspectiva Claro evidentemente es que es un proceso de reflexión muy profunda tienes que pararte a pensar ¿no? de quién soy yo y cómo mis yoes están afectando a mi trabajo pero eso es es que yo creo que es inevitable o sea yo creo que es lo que dice Wolfinger es que todos todos los investigadores tienen o sea se encuentran en esta situación y son investigadores porque están investigando quiero decir investigan siguen adelante entonces no sé si Isla quería decir algo más no ya está muchas gracias de todas maneras son cuestiones que en las cuestiones metodológicas profundizaremos en ellas sobre el concepto de posicionalidad cómo nos invita a replantearnos formas en las que tradicionalmente en la facultad digo la facultad porque probablemente os habéis trabajado una forma de entender la objetividad y la subjetividad que desde estudios como son los de corte etnográfico incluso desde otras ciencias la definición es distinta ¿vale? parte de otras lógicas distintas y eso implica un hacer metodológico diferente que tiene que ver con ese ejercicio del que del que habla Mar voy a leerte una pregunta Mar que han puesto en el chat pregunta Beatriz las prácticas religiosas sobre las que estás haciendo tu TFM bajo tu punto de vista ¿crees que tienen un beneficio más allá del efecto placebo? Ah, esa es una pregunta porque claro es que mira te voy a recomendar un texto que se llama a ver Reclaiming Animism que es de Isabel Stengers lo puedes encontrar en internet en google lo pones tal cual ¿vale? entonces en este texto hay un pasaje en el que justamente como Isabel Stengers describe a un antropólogo que está haciendo trabajo de campo con brujas y entonces una de las cosas que le preguntas es justamente eso es como como le preguntan a las brujas pero es que los seres en los que vosotras creéis son imaginarios y las brujas responden ¿y quién te dice a ti que esa imaginación no tiene poder? ¿no? entonces evidentemente pues habrá defecto placebo pues seguro pero el efecto placebo es efecto placebo quiere decir funciona tiene poder entonces bueno leete el texto de Reclaim Animism que te ayuda bastante a reflexionar con eso es una cuestión muy importante para hablar para la gente que se quiere dedicar a la psicología clínica de hecho ¿cómo se entiende el efecto placebo? el llamado efecto placebo que tiene que ver en su origen con un contexto muy específico de ingesta de determinados elementos frente a la terapia en la que esa ingesta no existe y existe en otra serie de cuestiones y luego también en el tema de las creencias y en el de la terapia es que me leí un libro de una psicóloga francesa o sea no recuerdo ahora mismo el nombre pero bueno si os interesa lo puedo buscar y se lo he mandado a Marta posteriormente que lo que ella bueno ella es psicóloga de guerra atiende a pues a soldados de guerra y a refugiados de guerra y lo que relata es que está bueno en una de sus consultas tiene que atender a una mujer que viene de Camboya de la guerra de los Gémeres Rojos entonces pues uno o sea esta mujer tiene un trauma muy grande y para tratarla tiene que usar las propias creencias de esta mujer entonces de hecho ella como terapeuta se inventa todo un ritual en el que encienden velas y van al cementerio para poder sanarla y de hecho este ritual la cura porque de alguna forma él pone como el problema dentro del vocabulario dentro de lo que es el mundo que Marisol de la Cadena hablaba de los distintos mundos dentro de lo que es el mundo de la paciente para que la paciente lo pueda comprender y ya pueden hacer algo con ello entonces yo creo que es también es bastante importante el comprender eso el mundo del otro y no quizá o sea porque el hecho del efecto placebo puede que en tu mundo sea efecto placebo pero puede que en el mundo del otro pues sea un espíritu que les está curando y eso es yo creo que es importante reconocerlo ¿Alguna pregunta más? Yo, pero es un poco curiosidad ¿no es un poco peligroso cuando estás haciendo un estudio de campo dentro de algún tipo de colectivo como por ejemplo el que habías dicho el tío que estaba trabajando con las brujas cuestionar sus creencias de esa forma es decir no te hace perder confianza en la integración cuando estás haciendo el estudio de campo que digas lo que tú estás viendo lo que tú crees son aleatornaciones y no es algo verdad sino que eso me imaginarías O sea yo creo que eso tiene que ver con la relación que establezcas porque o sea por ejemplo yo tengo algunos de mis participantes me decían claramente puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo como te voy a contar mi experiencia tal cual y entonces bueno pues yo sé que específicamente con esta persona pues puedo no estar de acuerdo pero luego claro está el tema de soy eso uno de mis profesores me lo decía que tenemos que tener muy claro que somos investigadores y no jueces entonces tú estás describiendo una experiencia que está viviendo una persona pero no estás juzgando la experiencia entonces ahí es como hay un matiz pero claro el cuestionar la creencia de alguien yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de relación que establezcas con ellos o sea porque habrá gente que sí que te permita que le cuestiones la creencia y te respondan cordialmente y habrá gente que evidentemente pues no y decidan que quitar tu investigación y no seguir trabajando contigo eso es un riesgo que hay claro vale y gracias yo hay una reflexión sobre la que no tengo o sea que como le gusta mucho decir a David esto es una cuestión de estudiarlo y que y que viendo lo que ha pasado un poco con todos estos meses con respecto a los medios digitales y estas concesiones a lo online sobre todo en un contexto en el que estábamos gente que ya poníamos en cuestión determinadas asunciones que se tomaban sobre los medios digitales y esta supuesta ruptura de la separación del online y del offline lo de los nativos y los inmigrantes y todas estas divisiones que en su momento tuvieron un sentido porque te permitía categorizar y diferenciar prácticas y que ahora son altamente difíciles que es esta idea de la pérdida de lo que se pierde cuando se transforma online que yo creo que tiene que ver con una forma de enfrentar el estudio en el que se establece una comparación sobre elementos que se creen que son esenciales solo si se dan en una determinada forma y están presentes solo si se dan en una determinada forma pero probablemente si se miran de otra manera no hay una pérdida sino que hay una transformación me refiero a la emocionalidad yo no creo que tú hayas perdido esa relación emocional en tu trabajo sobre tu tío y sus cuidados por el hecho de haberte haber posibilitado hacer las entrevistas online creo que probablemente la emocionalidad estaba ahí y de hecho creo que nos la has transmitido a todos y a todas cuando hablas de cómo te ves tú con las fotografías que tiene tu hermano sobre tu tío y que tú no tienes y como las miras desde ahí la emocionalidad no se ha perdido probablemente has podido gestionarla de una determinada manera en la que tú te sientes más cómoda haciendo la entrevista pero me llama la atención porque siempre es esta historia bueno es que aquí estamos perdiendo y pongo un ejemplo mi experiencia los primeros días de la clase con teams con los que estaban en casa y con los que estaban en clase es que participaban mucho más los que estaban en casa que los que estaban en clase preguntaban mucho más se sentían en un espacio distinto en el que les permitiría tener incluso una relación más cercana con eso frente a los que estaban en clase que estabais os lo digo porque estáis ahí y estábamos ahí con una mascarilla con distancia agarrotados etcétera etcétera la presencia corporal era una presencia más atada que la que estaban de los que estaban en casa que probablemente estaban mucho más a gusto en su habitación o donde estaban entonces me da la sensación que el discurso ese de la pérdida es una cuestión que debemos investigar ¿no? como no dar por supuesto que la transformación online el tránsito online supone inmediatamente perder determinadas cosas y en cómo nos situamos evidentemente es una reflexión que debemos hacer ¿no? es decir como tú decías estás ganando determinadas cosas y otras están transformando ¿no? no sí es completamente de acuerdo también lo de las preguntas es que es como que da menos miedo teclear en un chat que levantar la mano y decirlo en alto ¿no? a mí eso también bueno me está pasando con las clases del máster que son online es como más fácil ¿hay alguna otra pregunta? si no yo tengo un par de cuestiones bueno una retomando lo que ha comentado Marta ¿no? de lo que estáis hablando porque o sea que este debate de mejor peor que se gana que se pierde en esta transición online pero porque es la que nos está tocando vivir en esta locura de pandemia yo creo o sea incluso se podría plantear que digamos que la lógica de la investigación etnográfica es un buen caso para problematizar la lógica de esas preguntas porque o sea si nosotros igual la cuestión es que tenemos una modelo de partida o una experiencia de cómo son las cosas en determinado formato por ejemplo en las clases que son malas o buenas pero ya estamos acostumbrados que la universidad o el colegio o el instituto sean de X manera presencial y con determinadas dinámicas y digamos esa es la barra de medir y lo único que entonces con el cambio decimos pues esto va mejor esto va peor pues esto no es como era antes me gusta menos es malo mientras que la cuestión de la etnografía es lo que has señalado en la primera en las primeras transparencias es un dispositivo o sea no tiene forma no hay no hay ninguna preconfiguración de lo que es una etnografía hasta que la empiezas a hacer entonces la etnografía cobra forma haciéndose pues tener un plan pues tener una idea de cómo van a ser las relaciones de cómo van a ir los días en los que hagas X cosa otra cosa pero en el mundo no tienes ni idea de cómo va a ser eso es oportunista es un poco una cosa que se va construyendo en el día a día de tener relaciones de pensar los datos de acceder a espacios de configurar construir espacio en el propio trabajo de campo o sea una entrevista online es un dispositivo de campo tan dispositivo como una entrevista cara a cara o una observación físicamente presencial es un dispositivo tan como meterse en una un streaming de webcam y ponerse hacia el dibujo o sea que son todo son todo relaciones y construcciones que van emergiendo entonces claro son no es sobre algo que es peor o mejor es sobre igual lo que te habías imaginado que ibas a estar haciendo o lo que pensabas que iba a ser tu plan cuando lo escribiste o lo planificaste unos meses atrás o sobre los mínimos que necesitas para tener información suficiente o datos suficientes o experiencias suficientes para poder responder una pregunta pero es más bien sobre un imaginario que te has construido en el camino no es sobre nada antecedente al propio trabajo de campo no sé si me entiendes si es bueno es lo que describe un poco Andrea García Santes Masés como el campo se va construyendo desde la figura del investigador entonces sí quizá el contraste sea entre lo que tú tienes en la cabeza y lo que tú tienes planeado o sea el imaginario de cómo cómo te imaginas tu investigación futura y lo que luego realmente te encuentras y pasa y sí bueno pues lo de los dispositivos de campo como las mañas las estrategias que que tú mismo diseñas para poder navegar dentro de la situación que te encuentras yo recuerdo el trabajo de Carmele y de otra gente que ha trabajado con dispositivos colaborativos a ti yo creo que a ti también te pasó Mar con el TFG de las cosas que crees que no funcionan de que de repente has desarrollado todo unas habilidades unas posibilidades para trabajar juntos y yo recuerdo que Carmele decía no es que no se enganchan no es que no hacen no es que no sé qué y por el camino se estaban produciendo se estaba construyendo ahí el campo y tenía que ver dónde se estaba situando tenemos toda una previsión de que vamos a preguntar esto y nos van a responder esto pero no nuestra pregunta tal y como la mencionamos no nos da la respuesta que queríamos y a lo mejor es porque esa no era la respuesta o porque a lo mejor la pregunta debía ser otra pero sí con respecto a esto yo recuerdo una de las charlas de Adolfo Estalella que explicó como cuando empezó a trabajar con arquitectos que al principio no querían y que sin embargo le dio una vuelta de tuerca a cómo plantear la investigación cambiando el modelo por un modelo completamente colaborativo y ya aceptaron los arquitectos a trabajar con él y yo tenía otra pregunta porque es que el señor hago reviento que al principio de la charla o sea muy muy al principio ¿por qué Goffman? ¿por qué Goffman? ¿por qué Goffman? para hablar de posicionalidad o sea me llamó la atención porque es la tensión es que yo tenía en mi esquema lo que es la tensión porque es que esta tensión de cómo tú te presentas pasa también como cuando conoces a una persona nueva que tú te quieres presentar de una forma y luego tú no puedes controlar realmente cómo la otra persona pues le estás cayendo bien le estás cayendo mal o sea cómo te está percibiendo y yo claro en mi cabeza yo tenía esa tensión pero adaptada al trabajo de campo de claro tú te presentas en el campo y por eso Goffman salió hay otras referencias pero si es cierto yo pienso que Goffman y toda la tradición posterior a Goffman que incluyen dentro de esa noción de posicionamiento la idea de performativa que que tiene que es bastante coherente con toda la historia de los dispositivos las estrategias la construcción etcétera refiere a esa actividad el posicionarse como una actividad performativa que yo creo que es bastante interesante y que puede ser un punto de partida sí pero bueno no sé si esto ya le aturulla a la gente en las teorías o sea sí y porque sitúa todo o sea pone el énfasis en Goffman es muy del orden interaccional y pone el énfasis en lo que se está gestionando digamos en el acto comunicativo y lo que se ha construido en el acto comunicativo pero hay toda esta reflexión sobre posicionalidad que igual yo he leído la primera lectura la de la de la de posporno que igual o sea que es más difícil o no es tan fácil incorporar así como las identidades las categorías más estables sociales así más tradicionales entre comillas es decir el género la clase como cosas que son como cosas que se supone que tienen una forma y tienen una estabilidad y que tienen una influencia más allá del orden interaccional o sea yo creo que esa parte esa parte es la que igual hay es más áspera para una para la lógica de Goffman de hecho de los ejemplos que van a ver la gente de interacción cuando veamos a Goffman es el intento de aplicar el monólogo de Goffman al análisis de interacción en redes sociales y precisamente como hay esa tensión de la que habla Mar está porque evidentemente los esquemas de interacción que plantea Goffman se dan muy rígidos y se rompen pero quizás a mí si me casa entenderlo como estrategia teórica de meterle mano precisamente porque me quedo con la parte más performativa que con los esquemas de interacción planteo pero bueno esto es una disquisición teórica que hay que mirar que es una pregunta empírica bueno en psicología no podemos decir nada porque llevamos haciéndoles decir a los pobres Vigosquip y Dayet tantísimas cosas que no han dicho en su puñetera vida por tenerlo como clásico al que referirnos que se entienden los conceptos bien y a veces los estuviamos demasiado no sé si hay alguna cuestión más pregunta idea bueno como habéis visto estamos grabando la sesión se lo pedí ¿qué?